¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Acaba de finalizar el partido aquí en la Paternal. Perdió River, perdió contra Argentinos Juniors por 1 a 0 en una actuación preocupante del equipo de Martín de Michelis porque River mostró acaso su versión más floja del año aquí en la Paternal. Perdió 1 a 0 y perdió sin atenuantes, sobre todo porque en el segundo tiempo no generó situaciones de gol. Aún perdiendo 1 a 0 River no generó situaciones de gol. Apenas si tuvo un cabezazo desviado de Leandro González Pires en una pelota parada. Demasiado poco para un equipo que está acostumbrado a generar situaciones de gol. Si algo tiene este River es que jugando bien o jugando mal genera situaciones de gol, le llega a los rivales con peligro y eso no pasó hoy aquí en la Paternal. River tuvo una actuación pálida, fue un equipo bastante apático. Yo creo que hubo también errores tácticos, decisiones que no favorecieron al equipo con los cambios. Sobre todo porque, a ver, quiero repasar esto. Cuando entra Solari por Aliendro, un delantero por un mediocampista, River queda partido en la mitad de la cancha. Porque al lado de Villagra queda de un lado el de Alito Echeverri y del otro barco. Es decir, no tenía quien recuperara la pelota River. River quedaba muy partido. Espero que la música que se escucha no perturbe el audio de este video demasiado. A mí me llega muy fuerte. Espero que me puedan recibir bien. Pero digo lo siguiente. Quedó muy partido River. No tenía recuperación en la mitad de la cancha. Y en ningún momento lo pudo corregir Martín de Michelis. Después entró el uruguayo Fonseca por Villagra. Villagra tuvo un partido muy flojo. Con la pelota. En la marca, de hecho, en la jugada del golazo de Lescano. ¿Qué golazo hizo Lescano el pibe de Argentinos, el Pipa? En vez de salir a presionar en las cercanías de la medialuna, achicó hacia atrás. Cuando lo que pedía la jugada era salir a presionar al hombre que termina ejecutando. Después una definición fantástica por encima del cuerpo de Franco Armani. Lo encontró un poquito adelantado al arquero de River. Pero yo creo que fue una jugada en la que todo el mérito, todo el mérito fue del atacante. Es cierto que Armani estaba un poquito adelantado. Pero realmente le doy mucho, mucho mérito a lo que hizo Lescano. Me parece que alguien debería haber salido a presionar al hombre de Argentinos Juniors. Yo creo que era, obviamente, Villagra quien tiene que jugar en esa posición. El gol, a ver, lo condicionó a River. Lo condicionó porque fue como que fue un mazazo anímico. Un mazazo anímico. La más clara que tuvo River fue en el primer tiempo, en el arranque del partido. Una situación realmente muy propicia en los pies del colombiano Borja. Pero la desaprovechó Borja. Quiso definir contra un palo y la terminó tirando afuera contra un costado. El colombiano que pasó la definición desde una posición en la que habitualmente suele ser letal Miguel Ángel Borja. En la previa hizo tres cambios de Michelis en relación con el equipo que salió a jugar contra Temperley. Volvieron Santana y Pablo Díaz en lugar de Herrera que hoy quedó afuera del banco de los suplentes. Me parece que Herrera, no, me parece, perdió muchísimo lugar en la consideración del entrenador. Seguramente River intente negociarlo en el próximo mercado de pases al ex futbolista de San Lorenzo. Salió Herrera de la formación inicial, salió David Martínez y después el otro cambio fue el ingreso de Ezequiel Barco en el lugar de Nacho Fernández. Nacho Fernández con una pequeña fractura en la zona baja de la espalda después del golpe que recibió en Mendoza contra Temperley. Bueno, River fue un equipo que se sintió incómodo durante todo el partido. Argentinos lo presionó, Argentinos le manejó mejor la pelota, Argentinos tuvo muchos rendimientos altos. Por ejemplo, Vega anduvo muy bien en la defensa. Fue un jugador que hizo muy buen partido. En Argentinos les diría que todos los futbolistas jugaron de seis puntos para arriba. No hubo puntos bajos en el equipo de la Paternal que fue superior a River. Yo hablaba recién, le hacía una nota después del partido a Leandro González Pires que es cierto, en el segundo tiempo Argentinos no quiso que se jugara demasiado el partido. Se volvió friccionado, se volvió cortado. El tiempo neto de juego fue escaso. De cualquier manera, me parece que no fue el motivo por el que River perdió. River perdió porque tuvo una muy mala jornada, porque no encontró nunca profundidad, porque el dialuito Echeverry esta vez no pudo imponer su juego, porque Ezequiel Barco tampoco, porque Barco retrocedía demasiado para buscar la pelota. A veces arrancaba como doble cinco, a veces incluso más atrás que un mediocampista central, casi pegadito a los marcadores centrales, porque a River le costaba llegar, le costaba tener la pelota, le costaba tener fluidez, y Barco retrocedía demasiado. Los delanteros quedaban partidos. Colidio no pudo encontrar nunca una solución. Borja dilapidó la única que tuvo y después no le llegó juego al colombiano. River reclamaba mucho, se notaba que Argentinos hacía tiempo en el segundo tiempo, que no quería que se jugara mucho, pero aún así no supo ser capaz River de generar juego, de generar fútbol. Para mí fue uno de los partidos más flojos de River en el año. Sobre todo por un aspecto clave que les decía hoy, esa falta de profundidad, porque River siempre, aún jugando mal a los rivales, le genera muchas situaciones de gol. Y fíjense que el ruso Rodríguez fue exigido muy pocas veces, muy pocas veces hoy. Un partido de River para el olvido y que, decíamos en la previa, no iba a ser un partido más sobre todo para determinar o para ver el humor con el que el público va a recibir a River el próximo jueves en el Estadio Monumental, partido contra Deportivo Táchira por la Copa Libertadores, el cierre de la fase de grupos. Veremos qué postura adopta el Monumental, porque en el último tiempo, en los últimos dos partidos que se jugaron en Núñez, hubo aplausos para Martín de Michelis, pero previamente había habido silbidos y había sido el día en el que al técnico de River más se lo silbó, o que en todo caso que los silbidos más se escucharon contra él. Es cierto, para mí no fue una gran porción del Monumental la que lo reprobó, pero sí se escuchó más que nunca. Así que veremos ahora cómo reacciona la cancha de River después de esta derrota. Hacía desde noviembre del año pasado que River no perdía dos partidos seguidos. Es cierto, con Temperley terminó empatado en los 90, pero en definitiva fue una derrota porque cayó por penales River y se quedó afuera de la Copa Argentina, digo para no tomarlo de manera literal, pero desde noviembre River no perdía dos partidos consecutivos. El primero fue contra Huracán, la vez que perdió la racha, que el Globo le cortó la racha de 20 victorias consecutivas, el récord histórico que tiene el River de Martín de Michelis, y luego el otro partido fue frente a Rosario Central, la tarde en la que el colombiano Campas jugó un partidazo para el equipo. Rosalino había arrancado ganando a River con el gol de Ezequiel Barco, después, recuerdo, después de un pase de Nacho Fernández, y desde entonces River no perdía dos partidos consecutivos. Obviamente no es habitual que River pierda dos encuentros seguidos, así que veremos si tiene la fortaleza anímica para salir rápidamente de este mal trance. El jueves, insisto, a las 21, contra Deportivo Táchira, para tratar de quedar como uno de los mejores primeros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y después, el domingo, tres días más tarde, recibirá al golpeadísimo Tigre, que viene de caer ayer 4 a 0 contra Racing, que hoy está puntero, tiene 7 puntos la academia. River quedó con seis unidades, el equipo millonario perdió el invicto en la Liga, obviamente, y luego de enfrentar a Tigre, a River le va a quedar el partido frente a Deportivo Riestra, en condición de visitante, que va a ser el último, antes del parate por la disputa de la Copa América. Los cambios no le dieron resultado a River, entró Enzo Díaz por casco, casi no lo buscó a Milton Casco River durante todo el partido, fue un partido flojo en ataque de Milton, pasó casi desapercibido, lo reemplazó Enzo Díaz, tampoco supo ser solución, después, lo que les decía hoy, Fonseca por Villagra, el ingreso también de Basta Antueno por barco, que tampoco aportó soluciones, y luego, el de Solari por Aliendro, que les comentaba, realmente River no encontró, desde las alternativas del banco de los suplentes, las soluciones que estaban necesitando en un partido que, insisto, fue de los más flojos del equipo, en el ciclo incluso de Martín de Michelis, en el ciclo de Martín de Michelis, fue un equipo, aparte apático, River que no tuvo rebeldía, lo vi sin rebeldía, River hoy, para tratar de revertir un resultado esquivo, ante un equipo que me parece que, digamos, le hizo sentir el rigor en todas las líneas y en todos los sectores de la cancha, Argentinos los jugó con los dientes apretados, después de la crítica que había esbozado Pablo Guede, tras la derrota contra Racing por 3 a 0 en la paternal, el equipo creo que le dio respuestas, River en cambio, me parece que fue un equipo que hoy no apareció en la medida en que esperaba a su entrenador, River fue un equipo partido en la cancha, sin respuesta, sin ese fuego sagrado que se necesita para dar vuelta a los partidos que tienen un resultado en contra, les pregunto, como es habitual, aquí en mi canal de YouTube, quienes fueron para ustedes los integrantes del podio de River, los tres que se salvaron de la plazo, ¿qué les parece? Está difícil hoy, está difícil encontrar tres futbolistas que se hayan destacado en River, bueno, en ese marco, en esta coyuntura, en este contexto de un River muy flojo aquí en la paternal, les pregunto, ¿quiénes fueron los tres que más les gustaron? y me gustaría también saber qué mirada tienen de lo que pasó en la paternal, créanme que terminó el partido, hice la nota con González Pires y rápidamente hice el análisis de lo que me pareció a mí el partido de River, les pregunto a ustedes, después de ya tener un rato largo de terminar el partido, ¿cómo lo vieron? ¿cómo lo vieron? me gustaría leerlos a todos, a todos los que tengan ganas de escribir un poquito, qué les pareció River hoy frente a argentinos aquí en la paternal, gracias por estar como siempre, saludo grande, nos reencontramos en breve, chau chau.